Andrés, pues se graba, corrido 2019, así están las cosas en las cámaras de mi compa Paco Puros vándalos de la R, mi compa, márcale mi compa, Luisito, dice, más o menos así Aquí andamos en lo mismo, trabajando y no me rajo Está muy dura la cosa, pero el hambre no perdona Me cura sobresalir, y por eso sigo aquí Tengo clara mi visión, poco a poco más me acerco Aunque a veces me tropiezo, pero es parte de todo esto Nunca faltan los problemas, hermana, siempre llega Ahora me tomo un café, manejando en el río y pensando como mi vida Va cambiando, ya que un día mi familia me motiva Por ellos, ando aquí en Singa Son los de la R, compadre, de Puro Tuna Records Con un bote me relajo, los fines cuando descanso Ya no soy aquel chaval, que desmadre andaba dardo Disfruto de los momentos, que Dios me va regalando Seguiremos lo rezando, voy pa' arriba y no me rajo Seguiremos en lo mismo, y aunque hubiera sido rico A mí me gusta trabajar, y así están las cosas Y eso me topa, lo hace la R Quedamos